Si bien Andrea Legarreta desde un inicio se mostró muy abierta al contar diferentes detalles acerca de su contagio, lamentablemente tuvo unas complicaciones que la llevaron hasta el hospital. Y es por eso que en las últimas horas ha estado completamente en silencio en redes sociales. Entérate en este video de todos los detalles acerca de la salud de la conductora Andrea Legarreta. No te puedes perder de este video. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosas de Cerca. Hace unos cuantos días nos enteramos que la conductora del programa Hoy, Andrea Legarreta, lamentablemente había obtenido la enfermedad que ha estado afectando a México y al mundo entero. En esta situación no solamente ella se contagió, sino que también su familia entera. Esto debido a que unos días antes ellos habían ido al cine. Y a pesar de tomar todas las medidas, por alguna cosa u otra la enfermedad llegó a sus cuerpos. El sábado Andrea Legarreta, a través de su cuenta de Instagram, publicó una fotografía, en la cual nos mostraba cómo estaban afectados sus pulmones debido a la neumonía que provocó este malestar. Andrea Legarreta tuvo que irse al hospital debido a que este padecimiento le estaba afectando mucho. Y a pesar de que afirmó que no le estaban proporcionando oxígeno, sí dijo que los medicamentos se los estaban dando vía intravenosa. La última publicación que había puesto Andrea Legarreta era un mensaje positivo. Al dar a conocer su hospitalización, se informó que Andrea Legarreta iba a estar un par de días en observación. De hecho fue a través de un video que ella misma contó. Cómo notó que al estar subiendo unas escaleras como que le faltaba el aire y se estaba sofocando. Y que lo mismo le pasaba al estar hablando mucho, cosa que obviamente no es normal. Por la misma razón ella decidió acudir al hospital. Y fue entonces cuando le diagnosticaron neumonía, todo causado por este malestar. En un principio únicamente se pensaba que iba a un chequeo y que la iban a regresar a su casa con normalidad, continuando con el aislamiento obligatorio al que ella y su familia tienen que someterse. Los médicos le recomendaron que se quedara en el nosocomio, ya que tenía que estar en observación. De igual manera a través de redes sociales la conductora platicó un poco acerca de los diferentes síntomas que tienen los miembros de su familia. Ella contó que su hija Nina perdió un poco el olfato, al igual que el sentido del gusto. Por su parte mía se ha sentido cansada y ha tenido dolor en el cuerpo. Mientras que su esposo, el cantante Eric Rubin, de igual manera ha tenido cansancio y dolor de cuerpo. Andrea confirmó que son los miembros de su familia quienes están mejor, pero que de igual manera ella se encuentra con actitud positiva. Desde el primer momento en el que anunciaron que Andrea Legarreta y su familia tenían este malestar, muchos nos hemos preguntado en dónde se pudieron haber contagiado. Y a pesar de que el cine es el lugar más probable, existen demasiados factores que intervienen para saber exactamente dónde fue el lugar de contagio. Andrea Legarreta fue trasladada en una cápsula de aislamiento y fue la misma conductora quien nos enseñó algunas imágenes. Después de ver esto, ¿realmente podemos decir es algo que nos tiene que dar a todos? ¿Realmente nos tenemos que exponer saliendo, teniendo reuniones innecesarias? Porque recuerda, esto es de todos y no solamente te estás poniendo en peligro a ti mismo. Hay muchísimas personas que te rodean y no solamente los miembros de tu familia. Andrea Legarreta confirmó que se ha estado sofocando por cualquier cosa, incluso si se ríe. Y a pesar de que esto no es nada grave, por supuesto que es molesto. Fue la misma Andrea Legarreta quien también afirmó no saber en dónde se contagió, ya que a través de un mensaje ella mencionó. Me contagié. No sé si recibiendo un paquete. No sé si recibiendo comida a domicilio. No lo sé. Lo único que sé es que he tratado de ser lo suficientemente responsable. Desde el día uno. Pero sucedió. Uno de los consejos que nos han dado a lo largo de todo este tiempo es que en cuanto a algo externo llegue a tu casa, lo desinfectes. Actualmente hay muchísimos métodos para evitar esto. Y todo está al alcance de que únicamente lo busques a través de internet. Existen hasta maneras de desinfectar tu dinero. Date cuenta cuántas personas pueden llegar a tocar al menos una moneda. Tú dices, únicamente la traigo en mi bolsa. Pero esa, ¿quién te la dio? ¿A quién se la vas a dar tú? Y esa persona, ¿a quién se la va a dar nuevamente? Lamentablemente esto es una cadenita. Y el bienestar solamente depende de ti. De igual manera y para quedarnos un poco más tranquilos, a través de una transmisión en el programa hoy. De último momento anunciaron que la conductora Andrea Legarreta ya salió del hospital. Pero aún así continúa en total aislamiento. Junto con su familia. Al final de cuentas lo único que te podemos decir es que te cuides mucho. Cuídate tú, cuida a tu familia. Y cuida a todas las personas que están a tu alrededor. Más vale prevenir. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué medidas has estado tomando durante todo este aislamiento? De igual manera, ¿qué te parece si dejamos un mensaje de apoyo para Andrea Legarreta? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido diferente todos los días. Así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Cuídate mucho. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau. Chau.